Ha hecho pensar que nuestra familia se ha deshecho. Tu hermano se fue de viaje, tu hermano también. Y yo pensé que lo de tu madre con Claudio era pasajero, pero... Pero ya están, ya son parejas. Sí, te entiendo. Me pasó lo mismo cuando doña Chabela me dijo que Aurora tenía novio, pero... Sí, ella es feliz. Es una situación completamente diferente, ustedes no tenían hijos. Ustedes tampoco. O sea, me refiero a que Gary, Natalie y yo ya estamos grandazos. Gary y Natalie están fuera del país, y además ustedes no tienen que criar a nadie más. Sí, pero una madre siempre es una madre. Papá, a ti no te molesta que sea una madre, sino que tenías esperanzas de volver con ella. Somos una familia. Sí, una familia de padres separados, como muchas otras. Ustedes ya no son pareja, y el único responsable aquí eres tú. Así que no vale picarse. No sé. Entonces, ¿qué esperabas? A mi mamá no la perdiste recién ahora. La perdiste hace tiempo. Cuando la engañaste, cuando la humillaste frente a todo el Perú, cuando le quitaste su casa, y cuando... un montón de cosas más que no vale la pena recordar porque... no hay que hacer más leña a la rol caído. Yo te perdoné porque tú y yo somos padre e hijo, y esa relación va a ser para siempre. Además era lo más sano. Pero mi mamá es una cosa totalmente diferente. Ustedes dos ya no son pareja. Al menos agradece que la tienes en tu vida. Y no la vayas a embarrar, porque si no, eso se puede ir para siempre. Me alegra que finalmente pueda hablar, señorita Pérez. La hemos buscado por mucho tiempo. Tampoco es que pueda ponerme. Los siguientes minutos serán decisivos para usted. El que colabore o no con nosotros será determinante para su futuro inmediato. Le agarraré el interrogatorio. Voy a declarar en contra de Andrés. Ese psicópata mentiroso que me hizo tanto daño. Quiero que quede claro que él me obligó a hacer cosas horribles. Intento matarme. Y si me atropellaron fue porque estuve huyendo de él para salvar mi vida. La manipuló tantas veces. ¿Acaso él la obligó a ayudarlo a escapar de la clínica psiquiátrica? ¿La tenía obligada a ser su cómplice a punta de pistola? Vamos, señorita. Cuénteme. ¿Cómo es que la tenía manipulada? Usted no entiende. Él no tenía que ponerme ninguna pistola en la cabeza. Lo único que hizo fue decirme que me amaba. Quería pasar el resto de su vida conmigo. Y era mentira. Andrés es un asesino. Un psicópata. Un enfermo. Y por eso voy a decir todo. Quiero que lo metan a la cárcel. Quiero que lo maten. Quiero que pague por lo que me hizo. Tranquila. Él pagará por sus culpas. Pero usted también, señorita Pérez. Usted irá a la cárcel. Así que mejor vaya haciéndose la idea. O de repente podrá ir a una clínica psiquiátrica. Claro, habrá que asegurarse que no puede escapar. ¿Qué estás haciendo acá? Te dije bien claro que no te queríamos ver más. Vine a despedirme. Perfecto. Adiós. Conseguí trabajo en una peluquería grande en San Isidro. Ahí sí voy a poder crecer. No como aquí. Ok. Tengo que trabajar. Te crees muy superior a mí, ¿no? Lo que pienso es que es una lástima que enfrentes tus problemas aprovechándote de la gente y mintiéndole. Claro. Así que fácil juzgarme, ¿no? Cuando tú tienes todo el apoyo. Tienes un esposo, una familia, un hijo que te ayuda en todo. Yo no tenía nada. Tenía que sobrevivir. ¿Y tú crees que yo lo tuve fácil? Desde pequeña tuve que trabajar porque apenas podíamos comer. Y luego tuve que hacerme cargo de mi hermano cuando mis padres murieron. Luego mi esposo falleció. Y tuve que criar a Julio sola, sin apoyo. Yo me tuve que partir el lomo para conseguir todo esto. Y tú te fuiste por el camino fácil. Por lo menos yo no me la paso dando lecciones de vida a todo el mundo como lo haces tú. Adiós. Al final sí pude conseguir un abogado. De oficio, claro. No tengo ni un sol. Si no fuera por mis viejos que me traen comida, ropa. Qué bueno. Recíbelo y agradecelo. Porque si es de tu familia es de corazón. Dicen que saldré en un año. Luego me darán prisión suspendida, condicional. No sé qué vaina la cosa es estar libre. Alégrate. Yo pensé que ibas a recibir varios años más. Y me lo merecía por idiota. Lo que construí en años, lo perdí en días. Deberían darme un premio al más imbécil. Bueno, tampoco seas tan duro contigo, Alcides. Te diste cuenta tarde, pero te diste cuenta. Y gracias a eso es que te han reducido la pena. ¿No? Eso es cierto. Solo me queda esperar un año para rehacer mi vida. En lo que es chamba, pienso ir a provincia a buscar. Qué bueno. Mira, Alcides. Yo creo que nosotros ya no tenemos nada más que decirnos. Pero si estoy aquí es, por un lado, por el cariño que te tuve y, por otro, para decirte que yo estoy rehaciendo mi vida. Ya, y quisiera asegurarme que no vas a tener ningún problema en firmarme los papeles del divorcio. ¿Para eso me visitas? ¿Para asegurar tu divorcio? No, Alcides, no es solamente eso. Después de todo, yo te quise mucho. Y todos los momentos que vivimos juntos merecen ser recordados de una manera bonita. Pero que ya se terminó. Bueno. ¿Me vas a ayudar? ¿Qué ha venido a hacer aquí? ¿Te está molestando, mamá? No, no me molesta quien no exista. Ya se iba. Para siempre. Nicole. Ya me contaron todo y... Qué pena que haya sido tan mentirosa. Qué lindo. La familia perfecta. Tú sí me caías bien. No es mentira. Me da pena que siendo tan chico ya has tenido que sufrir tanto. Me hubiera encantado ser tu mamá. Pero tu papá no quiso. Prefirió seguir llorando estrella. Y lo malo es que ella no quiere ser mamá ni esposa de nadie. ¿Puedes retirarte, por favor? Mira, Nicole. ¿Sabes? Yo a ti nunca te hubiera visto como mi mamá. Y pase lo que pase, el cariño que le tengo a Estrella es asunto de nosotros. Así que... Adiós. Ya te dije, no voy a volver a Buenos Aires. No le voy a dar el gusto a la gente de que me vea derrotado, Claudio. Pero, Jano, nadie quiere verte derrotado. Eso solo está en tu cabeza. Es muy fácil decirlo en tu posición que todo el mundo te quiere y te respeta, Claudio. Ok, no querés regresar a Argentina.